¿Qué onda sociedad? Espero que estén muy bien y ¿qué creen? La sociedad ya tiene nuevos integrantes. Muchas gracias por mandar todas sus video respuestas. Fue difícil elegir al final, decimos basarnos en la calidad de las video respuestas, porque si bien este es un canal de amigos, para amigos, no, por eso vamos a descuidar lo que les estamos entregando a nuestros amigos. Me da mucho gusto que hayamos recibido muchas video respuestas, muchas personas interesadas en el canal, los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por apoyarnos, los que nos han apoyado desde el inicio ya van para ocho meses. En verdad fue muy difícil encontrar a tres personajes que estén con nosotros toda la semana. Espero les agraden y les den la bienvenida, trátenlos bien. Los lunes ahora van a ser de Jorge Ponce. ¿Qué onda? Soy Jorge Ponce. Hay un estado en el que paso cuando tengo alcohol en mi sistema. Y se llama Honestidad. Quiero dar una felicitación muy especial a... Te quitas muchas felicidades. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí en la sociedad. Como que te tocan los días martes. Te quitas estará con ustedes y así. Hola, mi nombre es Alejandra. Tengo 23 años. Soy de la ciudad de Puebla. Soy una chava muy apasionada. Soy demasiado enojona. Muy feliz. Música. Me encanta Linkin Park. Pues muchísima suerte. Amor y paz. Una vez más en The Block Society. ¿Por qué quiero estar en The Block Society? Quiero conocer muchísima gente. Porque quiero divertirme. Dos. Quiero divertirme con ustedes. Quiero que me conozcan. Yo soy Alejandra. ¿Qué le quitas? Cuídense mucho. Bye. Dale pues. Es una tercera, tercera llamada. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por entrar a la sociedad? Espero... Ay. Que... Espero... Ay. Que nada me daño esto. Veremos más rápido. Huevo. Ahí está. Yú, qué rico. Huevo. Espera. En serio, ¿eh? Es el segundo. Un poco de ice. Ya sé. Encontré un poco de miel. Pero si llega a salir feo. ¿Y por qué no? Un chorrito de vodka. Bueno. Bueno, otro poquito. Ahí está. En serio, no los estoy mirando. Lo voy a hacer para que me den chance. Lo recordemos así. Y salud sociedad. Salud. ¿Qué es lo que debería tener el nuevo miembro, el faltante de la sociedad? Debería de ser sexy para que me hiciera compañía a mí. Esto de ser el único sexy, sexy, very, very sexy del canal, comienza a ser algo tedioso. Los demás también son sexys, pero vaya, yo soy la imagen de sexosidad del canal. Así que, bien, a ti. A ti te elegimos porque serás mi pareja sexual. Mi pareja sexy de TheBlogSociety. Muchas gracias, Beko, por mandar tu video respuesta. Quiero entrar en TheBlogSociety. Quiero entrar en TheBlogSociety. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos motivos por los que quisiera entrar, pero... Claro, ¿por qué quiero entrar? Quiero entrar en un canal colaborativo para discutir de diferentes tipos, diferentes puntos de vista. Y que, bueno, que tengan más que nada en cuenta el mío también. Porque, si, aunque no lo crean, yo también puedo tener muy buenos puntos de vista. Pienso borrar eso. Ahora, bueno, la idea de un canal colaborativo ha sido una loca idea y que siempre he querido. He querido participar en uno. Y, bueno, qué mejor oportunidad que TheBlogSociety. Bienvenidos a TheBlogSociety. Bienvenidos a la sociedad. Los quiero. Esto es TheBlogSociety. Y ahora van a ser viernes de puntito 5. O sí.